El Real Madrid ha vencido por 107-83 en un partido a la carrera ante el baloncesto Sevilla. Los hombres de Pablo Blasso han comenzado el partido a todo tren, con un Casey Rivers espectacular desde más allá de 6'75. Onde sus 21 puntos llegaron en el primer cuarto. En el bando sevillano, Andre Ibalin tenía vía libre hacia el aro. El checo acabaría el partido con 20 puntos y 7 rebotes, el mejor del partido, con 31 de valoración. Pero no solo el ataque vivía el equipo madridista, los tapones también formaban parte de su repertorio. Donchich primero y Endur después sometían al baloncesto Sevilla. Pero aparte de enviar el balón a la grada, la defensa madridista también era capaz de producir la jugada completa. Robo, contraataque y mate. Esta acción de Jeffrey Taylor ayudaba a poner el 63-36 al descanso. El paso por los prestuarios reactivó el ataque sevillano, especialmente un Andre Ibalin que se colgó hasta 7 veces del aro rival. Algo que no ocurría en la Liga Endesa desde hacía 7 años. Sin embargo, el triunfo madridista no peligró gracias a los 19 puntos de J.C. Carroll. Con este cómodo triunfo, el Real Madrid recupera sus sensaciones antes del Lerby, ante el Montaguit Fuenlabrada.